Vamos de inmediato con lo siguiente, hablando de inversiones. Costó 900 millones de dólares, es la más nueva y una de las que cobra más caro. Pese a todos estos títulos, AVO es hoy la autopista con más problemas para los usuarios. Los numerosos accidentes provocados por la filtración de agua en uno de sus tramos obligó de hecho a cerrar la salida 1, generando trastornos para los conductores que deben buscar alternativas o seguir pagando lo mismo por un servicio a medias. Por ejemplo, de aquí me di aquel choque, yo caí en el otro semáforo de allá. Allá estoy dado vuelta. Marcos intenta explicar lo mejor que puede la gravedad del accidente. Basta con ver las imágenes que guarda en su celular para comprender que salvó de milagro. El 4 de agosto yo iba a buscar un pasajero y a las 6 de la mañana, cruzando el túnel Vespucio Oriente, a la salida que dice 1, Costanera Norte, ahí estaba lleno de agua. El auto se me fue, pero totalmente no tuve lugar a la reacción, a nada. Dedicado hace 40 años a llevar pasajeros, este taxista agradece estar vivo, pero perdió su vehículo y ahora no tiene cómo trabajar. Me derraba de impotencia porque estamos atados de brazos. Y pedí hablar con alguien de la autopista de AVO, no había nadie con quien hablar. Solamente yo podía hacer, el caballero que me entregó la OTA me dijo que podía hacer mi descargo por la página. Me pasó a mí, le pasaba a cualquiera. Han sido varios los accidentes ocurridos en ese sector de la autopista Vespucio Oriente durante los últimos meses. La acumulación de agua se ha vuelto tan riesgosa que la salida 1 a la Costanera Norte está cerrada desde la noche del miércoles. Perjudicado como la mayoría, porque todos pensamos que cada arreglo va a ser para mejor, pero lamentablemente nos terminan perjudicando. Mucha molestia, porque en realidad se supone que ellos tienen que dar un buen servicio, por lo que ellos cobran y por lo que recaudan. Pésimo, porque uno paga por un servicio que no se está cumpliendo. Literal. ¿Tú pasaste por ahí ahora? Sí. ¿Y tuviste que pagar? SEP, SEP, exactamente. No deberían cerrarla y arreglarla de nuevo, si no, no vale la pena que si no, no cobrar. Las fallas son tan evidentes que hasta esta mañana el agua aún circulaba por la vía. Los trabajos han impedido que caigan unos 4.000 litros. Según el Ministerio de Obras Públicas, las filtraciones se han producido por el aumento del caudal del Mapocho. Y ese túnel se diseñó y construyó fuera de norma. Y ahí está la gravedad. Se saltaron todas las normas de autopista, groseramente, y construyeron ese túnel. Aunque, muchos expertos le informamos, y aunque la Contraloría le pidió cumplir la norma, aún así ellos lo siguieron haciendo. Para Ariel López, ingeniero en transportes experto, no es seguro usar la autopista. Una muestra de ello es que se rebajó la velocidad máxima a 50 kilómetros. La cantidad de agua en el pavimento genera algo que se llama agua planning, que es como una pequeña capa de agua que hace que las ruedas puedan flotar. Es peligroso para los automovilistas, pero es extremadamente peligroso para las personas que van en moto. De hecho, con mi mujer optamos por no entrar más por ahí, por el riesgo de derrumbe, no sabemos qué es lo que puede llegar a pasar. Bueno, deberían bajar los costos, por lo menos, para tranquilizar un poco a la gente. A mediodía y sin prensa, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas fiscalizaron la salida cerrada y los trabajos de reparación. El resultado final del informe se va a encontrar a finales del mes de octubre, en 30 días más. Y en el Inter tanto estamos realizando cuatro medidas que van a permitir facilitar o apresurar que este ramal pueda volver a la normalidad. El sector que está afectado por presencia de agua son mil metros. En este minuto estamos analizando cuál es el origen, las causas de que esas filtraciones se dieran después de la lluvia. A dos meses del accidente, Marcos no ha recibido respuesta de AVO. Ahora espera avance la demanda que presentó en contra de la autopista. Seguir pagando y todo. ¿Le pagando? No, pues justo total, pues si no dan un buen servicio. O sea, la autopista no cumple con las normas de seguridad. Sin fecha clara, la salida podrá reabrir solo cuando se garantice la total seguridad de los usuarios. En hora punta, el trayecto de 9 kilómetros entre el Salto y Príncipe de Gales cuesta casi 4.000 pesos. A pesar de los riesgos y los inconvenientes, no habrá rebajas en los cobros por ahora.